pueden las parejas ser buenos socios en los negocios hay mucho para hablar al respecto y hoy te voy a enseñar 5 secretos sobre cómo lograrlo y no morir en el intento y ¿Conocés casos de parejas exitosas trabajando juntas? Gente que no ha podido trabajar juntas es lo habitual. Espero que estos 5 consejos te hayan servido. Nos vemos en la próxima.